Voy a viajar para el mes y a partir de la faja gemelo Acabar de la masturbacion Que paso? Que tenia que parar cada 10 minutos o asi Ah pero no me jodas que a ti también tuvieron que cobrar Si se cobraron a ese y aguantan a tu Pero si se cobraron a ese y aguantan a tu Que es que me llamo? El cobrador no? A la una y media A la una y media No me grabes maricon No me grabes maricon Dice que la madre ya lo vale hecho por mi culpa Mira tu mate ese que mas grande que la hamburguesa Joder te importa Creo que esta claro que no Taza que te dijo Para No me pares Viste Ricardo Te digo quien eres Y me dice Y me dice ¿Me importa el número de Roberto? No Yo creo que este video no vas a poder subirlo bien Si de luego Madre mía que tecnicas eh Es Steven Spielberg Esperate esperate que lo llene Me quedan 4 segundos Dile adios Adios Dile adios Dile adios Dile adios